El público quiere dinero en efectivo y usted que está en casita prepárese porque tenemos muchas sorpresas para ti que estás en casita, muchos pero muchos regalos. Pero por lo pronto vamos a vivir la pasión del fútbol como se vive aquí. Vamos a hacer un clásico de está de pelos. Por favor muchachas que están aquí en el... ¿Quién quiere dinero en efectivo? La de verde y la de rosa. Y la de rosa. La de verde es amiga mía. La de rosa se le movió el pachiclón de una manera impactante. Él hizo yo y repapaloteo rápidamente su pachiclón. Pásenle por favor. De ese lado su nombre. Nayeli. Nayeli, voltea la cámara y diga de qué colonia viene. De la Monterreal. De la Monterreal. Y en su colonia tiene baches. ¿Qué? En su colonia tiene baches. ¿Qué es esto? No hay ni pavimento, compadre. No hay pavimento. ¿Y de qué colonia vienes? De Hacienda del Sol. Hacienda del Sol. Y voltea la cámara para que muestre su sonrisa muy sexy, por favor. Mira, combina. De hecho, trae brackets rosas. Las líneas son rosas. No, no, es la encía. Es la encía. Es la encía, perdón. Es la encía. No les hagas caso porque el día de hoy se puede llevar dinero en efectivo. Este es un clásico de está de pelos. Pusieron dos pesos más, disculpa. El equipo, ¿cómo te quieres llamar? La superpoderosa, ¿la qué? Tiro Rayada. Rayada. ¿La Rayada? No, no, mija, otro nombre. La rosada. La rosada. La Rayada contra la rosada. Bueno, se tienen que alejar, muchachos, porque tienen que escoger un huevo que esté aquí. Si logran identificar un huevo duro, será gol. Pero si no, se los van a reventar en la cabeza. ¿Ok? Dicen que es bueno el huevo, es un tratamiento. Entre más huevos duros se encuentren, se pueden llevar el dinero. ¿Cómo es un huevo duro? Pregunta la gente. Ahorita verás. No, no. Ahorita verás. A ver, vamos a checar. No los puedes tocar, pero dime, del 1 al 9, ¿cuál quieres? No, no, mija, ni siquiera los veas con tanta intensidad. ¿Cuál? Del 1 al 9. Este. Este. El 1. Voltea para allá, mija. Ay, no, error, error. A ver. No, no, ella, ella, ella lo tiene que hacer. Tú lo tienes que hacer, pero con coraje, ¿me entiendes? Si no, no ganas. Lore no los quiere reventar a ella porque en la columnaria le dicen que... Dos, tres. ¡Fuerte! ¡Golazo! 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 Un momento. Por favor. El number three. Por favor, ella, Lore. Fuerte, mija, como si le tuviera... Te pegó fuerte a ti, ¿verdad? Te dolió ahorita. Que le duele a ella también. Dáselo con el huevo, con... No, no, no. En el chongo no. Yo creo que aquí, para que se sienta más fuerte el... En el incaíble. Exacto. Una, dos. ¡El partido se pone interesante! El partido se pone interesante. La rayada lleva un gol, pero todavía hay posibilidad. Aquí está. Por favor, chicas del estado, ahí está. Lore, tú que eres un poquito más experta en esto de los huevos, porque cocinas todos los días. Claro, soy muy buena. ¿Cómo podemos identificar el cocido y el duro? Perdón, el duro y el normal. No les puedo dar pistas, te las daré después. Vamos a ver la repetición de este gol fallido. Mira, vean la cara de la de verde cuando se lo sube. Suelta, vean, dice... Despuésito. Síganle, síganle, síganle. Play. Vean. ¡Oh! Como que se le antojó el huevo y abrió la boca. ¡Oh! Del uno al siete, ¿cuál quieres? No puedes... Más lejos. Más lejos, mija, más lejos, por favor. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? De aquí para allá, el tercero. De aquí para allá. No, de aquí para allá, el tercero. Este. Tres. Ok, por favor. Es el que quiere. En este momento sabremos cómo va el partido. Se acerca a la cancha. Fuerte. Que le duela. Con todo. Aunque esté duro, pero que le duela, mija. Y... Una, dos, tres. ¡Oh! Era suyo y lo dejó ir. ¡Yes! Sigue el partido interesante. Uno a cero. Rayada uno, rosada cero. Ok, escoge otro. Del uno al seis. Lore, queremos ver la repetición. Mira, ahí está. Volvió a abrir la boca enseñando sus ligas y sus bandas de los brackets. Vean el amalgama de la muela derecha. Ahí va a mostrar el amalgama. Sí, síganle, síganle. Ahí está. Ahí va a empezar a mostrar el amalgama. Vean. Ahí está el amalgama negro. Ponte resina, mija. Ok, ok. Entonces, del uno al seis. Hágase para allá. Hágase para allá. Sí, ver. Del uno al seis. ¿El qué? Ponle el micrófono. ¿El dos? ¿El uno? El dos. Microfonele a la criatura, microfonelela, por favor. El dos. Ey, con todo. Con todo. Se acerca la cancha. Se acerca. Está casi a punto de meter. ¡Vaya el gol! Tore, me están diciendo por el chícharo, para que no digan que yo soy el malo, que ya no se puede en la cabeza porque andan muy sucias, que tiene que ser en la frente. ¡Cállese, cállese! En la frente tiene que ser. Del uno al cinco. El tercero de aquí. El tercero. Este. Ok. Por favor, se acerca el partido. Se acerca la cancha. En la frente, mija, en la frente. Se acerca, se acerca. No, en la frente, en la frente, en la frente, si no pierdes. En la frente, si no pierdes. No, 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 nada. Micrófoneenla, por favor. ¿El tres? El tres. El tres. Este. Ok, por favor, se acerca. Ten el jugador el balón. En la frente porque se la bañó contigo, ¿eh? Y se acerca. No, no puede poner la mano en la cara. No, pero porque iba a ganar, mija, dale. No puede poner la mano en la cara si no pierdes. Una, dos. ¡Oh! ¡Ándale! Tenía el gol casi en sus manos y lo dejó ir. ¿El qué? El gol, el gol. Ok. Del uno al tres, del uno al tres. En el segundo. Ok, por favor, se acerca la jugadora. Ya apuestó. No puede poner la mano en la cara. Que no ponga la mano en la cara. Dos, tres. ¡Oh! ¡Ah! ¡Paga el chante, chante, chante! ¡Qué bárbaro! Esto está a punto de terminarse. Ok, del uno al dos. El uno. ¿Cuál quieres? ¿Uno o dos? El uno. El uno. Veremos. ¡Y error! Veremos para la jugadora. Se acerca. Póngame música de fútbol. ¡Qué bárbaro, compañero! ¡Ah! ¡Golazos! Y aquí termina el partido de esta de pelos. ¡Rayado dos! ¿Podemos ver la repetición? Tenemos ganadoras. Se lleva los 300 pesos. ¡Golazos! 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 ¡Golazos!